De verdad Warner se esfuerza por ser el centro de atención, pero por razones muy divisivas, nadie los entiende. La decisión de no estrenar la película de Bad Girl ha dejado a todo Hollywood sin saber qué esperar. Este jueves Warner Bros Discovery tendrá su informe de ingresos y egresos de su último trimestre y se esperan noticias bomba. Sin embargo, una ya se filtró hoy. Un titular que deja mucha confusión en los inversores, la industria y el fandom. Y lo peor, deja humillados a todo el talento involucrado en el proyecto aniquilado. Lo que sería el estrellato de Leslie Grace, el regreso del Batman de Michael Keaton ahora como mentor, el nuevo desafío para los directores de Bad Boys for Life y todas las decenas de artistas nunca verá la luz. No se estrenará ni en HBO Max ni en cines. Quedará por siempre en los archivos de Warner Discovery a pesar de prácticamente haber terminado su postproducción. ¿Por qué la compañía haría algo así sabiendo que perderán más de 90 millones? Los medios explican que la nueva directiva de la compañía, liderada por David Zaslav, decidió retractar la estrategia de estrenar películas en HBO Max tomada por la antigua directiva. Y que los proyectos bajo esa categoría serían evaluados para ver si pasaban a ser estrenos de cine o ser archivados para siempre. Además de Bad Girl, una película animada de Scooby-Doo también tuvo el mismo destino. Todo indica que Zaslav quiere reenfocar Warner como un estudio de cine y quitarle esa imagen de streaming que se creó tras la loca estrategia de 2021. Eso me parece genial, la verdad apoyo esa visión, pero igual me deja mortificado lo de jamás estrenar Bad Girl. En verdad es denigrante para las carreras de todos los involucrados. The Hollywood Reporter explica que la cinta de Batichica no pasó a ser un estreno en cines porque no tenía el suficiente espectáculo visual. Pero igual pienso que podrían haberla estrenado en cines aún sin campaña de promoción. Cualquier estudio desearía recuperar por lo menos una parte de su inversión, así sea lo mínimo. Warner no. Ellos archivarán Bad Girl y asumirán la pérdida de casi 100 millones. ¡Una locura! Otra noticia bomba que se estaría adelantando es la desaparición de HBO Max, o más concretamente su absorción por parte de Discovery Plus. Así es amigos cinéfilos, el servicio por el que Warner sacrificó tanto en 2020 y 2021 terminará como un agregado de la plataforma principal de David Zaslav. Eso dicen los rumores y son muy fuertes. La estrategia que se está adoptando es muy agresiva y con cambios bastante polémicos y desconcertantes. ¿Qué nos espera para este jueves que será el supuesto gran día de anuncios? ¿Cuáles serán las siguientes películas en ser archivadas? Si Warner está dispuesto a perder 100 millones con Bad Girl, quizás esté dispuesto a perder 200 millones con The Flash. Después de todo, Ezra Miller ya ha desmoronado ese proyecto mucho antes de su estreno. Blue Beetle se convirtió en un estreno de cines, pero con David Zaslav nadie está a salvo. No creo que Black Adam y las secuelas de Shazam y Aquaman terminen archivadas. Esos proyectos ya empezaron campaña de promoción y tienen actores y directores muy importantes para Warner. Lo cierto es que el futuro de DC y todas las franquicias del estudio podrían dar un giro inesperado este jueves. Quizás Aquaman 2 será la última película del universo DC como lo conocemos y se dará el reboot completo que lleva meses rumorándose. Warner es un desastre y dentro de todo, la peor parte se la lleva DC. Esperemos tiempos buenos lleguen para la marca y nosotros los fans. ¿Qué opinan ustedes amigos cinéfilos? ¿Les apena lo de Bad Girl? ¿Creen que más películas serán archivadas? ¿Qué harían con The Flash si ustedes fueran David Zaslav? ¿Y qué noticias esperan para este jueves? Y eso fue todo por este video amigos cinéfilos. Espero que les haya gustado e informado. Todas las opiniones son válidas en los comentarios. Recuerden ser respetuosos con otros. Déjenme sus likes si les gustó. Compártanlo con sus amigos. Pueden seguirme en Instagram si lo desean. Suscríbanse para más videos y nos vemos en otra oportunidad. ¡Suscríbanse para más videos!